La sequía y la escasez hídrica combinadas es un tema que preocupa porque ha dejado huella principalmente en las cuencas que son donde el país se alimenta de lo más importante que es el agua. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que viene? Para Chile es lo que vamos a conversar junto a Ulrike Brostek. Ella es subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Ulrike? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estuviste recién en la Comisión de Recursos Hídricos donde se ha estado monitoreando este tema. ¿En qué situación están las cuencas chilenas hoy en día? Seguramente en el norte, en el norte chico y también en la zona centro es lo más complejo. Hay un retroceso que hace prever que si no cambian las cosas en los próximos años o en la inmediatez vamos a tener un escenario aún más difícil. Bueno, ya tenemos un análisis de que por un tema histórico hemos tenido un déficit de agua toda la temporada del 2019, el año completo, un déficit de precipitaciones, un déficit de nieve. Por lo tanto, lo que hemos hecho el año pasado y en esta temporada es básicamente usar las reservas que existían, el agua disponible. Y entonces estamos en una situación muy compleja porque este es un nuevo escenario ya que de alguna manera venía mostrando a través de diferentes alertas que venía ocurriendo, pero ya rápidamente nos azota con una sequía muy importante y estamos entonces hoy día sujetos a ver si es que este año va a llover o no, porque de eso va a depender en gran medida si va a haber racionamiento de agua, por ejemplo, agua potable, qué va a pasar con la agricultura, con los mayores usos de agua, qué va a pasar con todo el medio ambiente, ¿cierto? Que hoy día hemos visto drásticamente cómo se ha ido secando, sobre todo la parte central del país. ¿Es así, es frágil la situación de Chile? ¿Digamos, no llueve este año y se corta el agua? ¿Es así, tal cual? Es que nosotros no hemos adaptado desde el punto de vista de lo que siempre hemos tenido, ¿ya? Y siempre hemos tenido una cierta cantidad de lluvias y con eso hemos ido sosteniendo el uso del agua, ¿cierto? La provisión de consumo humano, entonces, y como no hemos trabajado esto profundamente, como se debería y como debimos haberlo hecho, no estamos hoy día preparados para este escenario, ¿ya? O sea, este escenario que se dio rápidamente en el 2019 pilló a este país sin las herramientas, sin los instrumentos, sin las regulaciones necesarias como para enfrentar, sin los recursos, las soluciones, la infraestructura. Entonces, realmente, como que llegó, la pregunta es, bueno, esto se va a ir sosteniendo. No sabemos que este es el nuevo escenario, hay una variabilidad año a año, entonces no sabemos si este año llueve o no, pero sin duda hay que tomar este tema en serio y trabajarlo profundamente y de manera muy urgente para ver qué hacemos si este escenario se sostiene, se mantiene en el tiempo. ¿Qué es lo que ustedes plantean en un estudio que realizaron y que presentaron también en la Comisión de Recursos Hídricos donde lo estuvimos revisando y lo interesante es que, bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero que plantea que no necesariamente, y a lo mejor ya no alcanzamos, a tener grandes obras como embalses e invertir una gran cantidad de dinero y esperar un montón de tiempo para ese tipo de infraestructura, sino que podemos avanzar en medidas que son de conservación o de pequeñas obras que no son tan costosas ni demorosas para poder tratar de revertir esta situación que es bien difícil, un camino más sustentable. Nosotros hemos identificado que existen grandes oportunidades de implementar soluciones, como dices tú, de corto plazo, de bajo costo en general, y que generan externalidades positivas socioambientales, como lo es la misma gestión, la gestión, el ponerse de acuerdo un usuario en el territorio con el otro, ver cuánto en el conjunto se necesita de agua y con eso planificar, y ponernos de acuerdo es algo fundamental. Otro tema tiene que ver con la infraestructura verde y cómo nosotros sostenemos el ciclo de agua que nosotros hoy día naturalmente tenemos con todos los cuerpos de agua, los ríos, los humedales, los bofedales, las aguas subterráneas. Esas forman parte del ciclo natural del agua que son nuestras fuentes de agua y que nosotros hemos estado degradando. Entonces, ¿cómo aseguramos la conservación de eso? ¿Cómo reforestamos, por ejemplo, con bosque nativo? Hemos ido degradando el suelo por distintos usos. Hemos ido talando el bosque nativo y reemplazando el uso del suelo, y eso ha ido en desmedro de las lluvias. O sea, también esa acción sistemática de quitar cobertura vegetal nativa, por ejemplo, hace que los valles sean cada vez más secos, tengamos menos humedad, menos lluvia. Es como un proceso que va avanzando. Entonces, ¿cómo revertimos ese proceso y fomentamos la infraestructura natural de agua que tenemos y la conservamos? Y el otro tema que abordamos hoy en la sesión, el proyecto de ley para la eficiencia, para incentivar la eficiencia, es crítico que frente a este nuevo contexto que tenemos de sequía, de escasez hídrica, nuestros procesos productivos, que son los más demandantes de agua a nivel nacional, son el 92% del consumo de agua en Chile, o sea, el 98% del consumo de agua en Chile es del sector productivo. Aquí es donde tenemos que ver cómo somos más eficientes. En la agricultura tenemos una eficiencia más o menos del 45%, significa que estamos perdiendo 55% de agua al sobre regar. Bueno, ¿cómo achicamos esa brecha para usar el agua de manera mejor? Lo que hemos hecho hasta ahora es que por no tener los incentivos adecuados, las regulaciones, hemos ido tecnificando el riego, ¿cierto? Pero ese ahorro de agua no se ha traducido en volúmenes de agua para el sistema, para sostener el sistema, sino que más bien ha ido en incrementar superficie de riego para tener más cultivo. Entonces, por supuesto que queremos más desarrollo y necesitamos más alimento, pero eso tiene que ir en concordancia con sostener también las aguas subterráneas, los ríos, otros usos como el consumo humano, por ejemplo, que es fundamental. Entonces, la eficiencia es muy relevante y ahí nosotros sacamos un dato muy importante de que con un 70% de eficiencia, si nosotros aumentamos del 45% al 70% en eficiencia en riego, nosotros podemos sostener toda la actividad actual productiva, dar derecho humano al agua, cubrir la necesidad de derecho humano al agua y también a la vez sostener caudales ecológicos y aún así dejar disponible más de 100 metros cúbicos por segundo de agua. Entonces, son cifras muy importantes que se han señalado en la comisión de que la eficiencia incide realmente en un ahorro importante que da volumen de agua para poder cubrir la falta de agua. Entonces, es súper importante avanzar en estas medidas que son de corto plazo y que además son de muy bajo costo y que todo lo que es nuevas fuentes de agua se dimensione pero para trabajarse en paralelo para el largo plazo. En el corto plazo necesitamos resolver esta situación. Claro, porque en el corto plazo se ve que las cuencas en el fondo están perdiendo mucha agua, se saca más agua de la que entra en un cierto sistema y por eso se han ido reduciendo los niveles. Quería preguntarte en todas estas medidas, el riesgo tecnificado que podría ser tan importante, hubo anuncios el año pasado, recuerdo, de parte del Ministerio de Obras Públicas de avanzar en este tema, pero ahí es donde uno piensa y dice bueno, no llegamos preparados a este escenario, a lo mejor se debería haber hecho mucho antes para evitar esto. ¿Cuáles son las principales barreras que ustedes ven, por ejemplo, en el sector privado para que se puedan implementar este tipo de cosas? ¿Este mensaje llega justamente a quienes son los responsables del área forestal y el área agrícola? ¿Llega este mensaje de la sustentabilidad, de cómo ellos en el fondo pueden ir optimizando el uso del recurso del agua? O sea, yo creo que llega porque el efecto del cambio climático lo han notado todos, o sea, la sequía que tuvimos el año pasado afectó a todos los sectores, pero no ha sido suficiente como para tomar acciones reales y que proactivamente los sectores productivos avancen. Entonces, lo que hoy día se están tomando medidas, por ejemplo, de profundizar el pozo, o sea, en vez de yo ahorrar agua, ser más óptimo en el consumo, lo que se está dando es la profundización de los pozos para llegar más abajo del acuífero. Y eso es una bomba de tiempo porque en la medida que va bajando el nivel del acuífero vamos agotando la reserva y entonces es una solución parche, pero que a largo plazo no es sostenible. Estamos actuando sobre las reservas y lo que nosotros es, necesitamos mantener, sostener las reservas y actuar sobre la demanda y ahí se encuentro que se han escuchado medidas, pero son insuficientes. Y ahí es donde hay que realmente poner un énfasis importante, o sea, qué podemos hacer antes de llegar a la necesidad de tener grandes obras. Y la buena noticia es que hay mucho que se puede hacer, que es de bajo costo y que tiene muchos beneficios. La pregunta es por qué no hemos avanzado en esa dirección. Yo creo que ahí es donde eso tiene que ser una actuación de todos los sectores de toma de conciencia. Hemos tenido campañas, por ejemplo, de ahorro de uso eficiente de agua, pero a nivel residencial. Insisto que el 98% del consumo de agua es del sector productivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Y avanzar en la tecnificación es clave y que en un recambio también en los procesos. O sea, ¿cómo hacemos para necesitar, demandar menos agua? Esos son procesos de modernización, de evolución, que tenemos que ir tomando y con urgencia. Hablamos de un 98% del sector productivo y más o menos cuál es la división entre la agrícola, forestal. ¿Hay algún porcentaje intermedio que defina quién ocupa más y quién ocupa menos? Mira, si nosotros tomamos en cuenta todas las fuentes de agua, el agua superficial que usamos de los ríos, por ejemplo, el agua subterránea de los acuíferos y también el agua lluvia, en esa mirada el 59% del agua es consumo del sector forestal, porque consumen una gran cantidad de agua lluvia. Pero esa agua lluvia es agua que toma el sector y que no pasa al territorio, a la cuenca o a las napas subterráneas, por ejemplo, a los acuíferos. Luego el 36% en esa mirada es consumo agrícola. Y el 2% es consumo humano y más o menos 3-4% es minería. Esa es la distribución de consumo de agua cuando miramos todas las fuentes que tenemos. Si miramos solamente el agua superficial y subterránea que se consume, bueno, ahí en el fondo tenemos un número un poco distinto. El 88% en esa mirada es agrícola, el 4% es minero y más o menos el 5% es consumo humano. Entonces, depende de las fuentes de agua que consideramos, los distintos números y cifras que tenemos. Que sean. Es cierto que, bueno, comentábamos respecto de la importancia de reforestar con bosque nativo, porque el que no es nativo, es exótico, no infiltra bien el agua, las napas, se genera, ¿no es cierto?, una desjustificación. Pero yo también había escuchado que también evitaba que cayese más lluvia. No sé si aquello es cierto. Hay como un tema con las nubes que generan este tipo de bosques y que el bosque nativo ayuda a que llueva más. ¿Es verdad eso? Mira, lo que se ha demostrado es que hay estudios, incluso en Chile, esto a nivel mundial hay varios estudios, y ahora en Chile hay algunos estudios que han aparecido respecto de lo que pasa con el bosque nativo versus las plantaciones de eucalipto y pino. Y ahí se demuestra, en esos estudios, de que el bosque nativo deja pasar, o sea, produce en el balance neto entre lo que consume y lo que deja pasar hacia la cuenca, genera un balance positivo, entregando más agua que la que consume. Y cuando comparas eso con las plantaciones de bosque, plantaciones de pino y eucalipto, es al revés, o sea, consume más agua que la que entrega. Bueno, ese estudio que pone un tema sobre la mesa para evaluar, o sea, nosotros entendemos que, por ejemplo, para lo que es mitigación del efecto de cambio climático, los gases de CO2, por ejemplo, ¿cierto?, de dióxido de carbono, hemos planteado de que se necesita plantar bosque. Necesitamos, en esta mirada, ver también qué pasa con el agua, porque lo que hemos visto es que, claro, podemos ir a favor con las plantaciones en cuanto a las emisiones de CO2, para mitigar el efecto de cambio climático, pero en términos de agua estaríamos consumiendo agua. Entonces, y cuando yo te doy la cifra de que el 59% del consumo a nivel nacional es de las plantaciones forestales, sin duda hay un efecto ahí sobre el recurso hídrico que tenemos que mirar y también ver cómo se sostiene esa actividad, ¿no? O sea, si estamos pensando que ahora está lloviendo menos, que tenemos más sequía, pero este sector necesita agua, ¿cómo se sostiene en el tiempo? Entonces, siempre tenemos que hacer la mirada más del desarrollo sustentable y que yo creo que ha faltado. Hemos puesto mucho ojo en el desarrollo productivo, que es muy importante porque necesitamos el desarrollo país, ¿no? Sin embargo, tenemos que poner ahora dentro de la ecuación la parte ambiental y los efectos de cambio climático, y en este caso el agua. Claro, porque si al final se cae el agua no hay ningún desarrollo productivo posible. Exactamente. Unrique, bueno, finalmente queríamos preguntar también sobre los incentivos. ¿Qué sería deseable que ese incentivo? Tú nos decías, bueno, faltan o han faltado los incentivos desde un tiempo a esta fecha para evitar o para llegar mejor preparado a este escenario. ¿Cuáles son los incentivos en los que a lo mejor desde el gobierno se debería poner, no cierto, mayor énfasis para tratar de revertir y avanzar hacia un lado más sustentable? Nos parece muy importante los incentivos correctos para que avancemos en la dirección adecuada. Entonces, hasta ahora la falta de incentivos de eficiencia, por ejemplo, ha hecho que la tecnificación del riego se ha traducido en una ampliación de superficie de riego, ya lo que ha ido en desmedro de los otros usos, el consumo humano, la recarga de los acuíferos, etc. Entonces, lo que necesitamos ahora es regular, frente al contexto que tenemos hoy, donde ya no hay abundancia de aguas, todo lo contrario, vamos a tener menos agua, cómo evitamos que la tecnificación vaya a la expansión, por ejemplo, de superficie de riego y cómo estos incentivos ayudan al recambio de cultivo, a usar especies que consuman menos agua, que requieran menos agua, que el manejo del riego sea adecuado para que usemos lo óptimo. Y ahí hay diferentes incentivos que se pueden dar, por ejemplo, incentivos tributarios, descuentos en cuentas del agua, por ejemplo. Hemos visto a nivel internacional que se da bonificaciones, subsidios, apoyos de crédito para las inversiones en este tipo de obra. Y también la evaluación ambiental de los procesos productivos. Es súper importante que hay que entender que cualquier proceso productivo genera un impacto. Entonces, ¿cómo mitigamos ese impacto? Y para eso hay que evaluarlos. Entonces, hoy día está en discusión si todos los proyectos deberían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. O, si no es eso, al menos que cada actividad productiva reporte, ¿cierto?, cuál es el consumo que va a tener este año, qué medidas va a tomar para hacer ahorro y que eso sea también regulado, ¿cierto?, y que no sea una acción solamente voluntaria. Lo que pensamos es que de manera voluntaria es muy importante avanzar, pero también desde la regulación, porque todos tenemos que someternos a esto en conjunto y solo de esa manera logramos el impacto. Hay mucho que avanzar, mucho, mucho que trabajar. La verdad es que estamos muy atrasados. Este tema venía dándonos señales de que venía a ocurrir desde el año 2000. Nosotros veníamos alertando distintos estudios de que esto venía a pasar. No hicimos prácticamente nada. Entonces, hoy día estamos con esta situación. Y entonces tenemos que avanzar en paralelo, en muchos frentes, para poder abordarlo de una manera súper completa y asegurarnos que vamos a abordar este problema de manera robusta e integral y para todos los distintos usos que tenemos. Ulrike Brostek, subgenente de Sustentabilidad de la Fundación Chile, te agradecemos por haber estado junto a nosotros, por tu participación también en la Comisión de Recursos Hídricos y por conversar de este tema, que es tan importante que de repente se perdió un poco con este estallido social en Chile, pero que sin duda es clave para el desarrollo del país y por un tema social, también es muy importante en lo que se vive, sobre todo en los sectores rurales. Muchas gracias por la invitación. Nosotros los invitamos a ustedes a que puedan revisar estos y otros diálogos, como siempre, en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Muchas gracias por su compañía.